¡San! ¡Hola! ¡Sí! Bienvenidos a otro desafío En este video vamos a comer más de 100 bonobones ¿Otra locura? ¡Sí! En el canal de Gustavito ¡Sí señores! ¡Sí! 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 Hoy vamos a hacer un video épico ¡Sí! Que lo elegiste vos Vos que estás ahí del otro lado, que me seguís en Instagram Acá, vos que no me seguís acá Ustedes ahí me dijeron Gustavo, ¿por qué no te enfrentás a bonobones? Y dije que sí En realidad este es un desafío que la versión original En los primeros mundos, allá en otros países Se hace con Ferrero Rocher Esto es Argentina, somos pobres Y lo vamos a hacer con bonobón Tampoco hay para bonobón Así que compramos nevares Supuestamente son lo mismo O no, no sé, nunca comí Espero no morir en el intento Son unos bombones bañados en chocolate Con una oblea rellenos de crema de maní En teoría En un momento dije Sí, Gustavo, no seas laucha y compra bonobón Por más que te salga tres veces más Pero dije, no Y después de que me coma 12, 15 Me vas a ver asqueroso igual Sea bonobón o sea la porquería que sea No la voy a estirar más Voy a poner los 120 bonobón Acá, dos kilos Más de 10.000 calorías Todas estas calorías Todos estos macronutrientes Una aguasada Una porquería Nada alimenticio Como siempre Si no No sería un video mío Ay, Dios Son tan truchos Que están envueltos así nomás Dios mío Cafecito Agüita Gaseosa Es rara la sensación que tengo Yo me levanto y digo Voy a hacer este reto de comida Y después lo subo a Instagram Y ustedes me dicen Sí, tenés que hacerlo Y yo vengo y lo hago Porque soy un cebado de mierda El primero De chocolatito Está blanquito porque lo tenía en la heladera Oh, no O sea ¿Tiene gusto a maní? Sí Muy presente el gusto a blea Nada que ver al bonobón Me parece que me la remandé Pero bueno Primero Adentro Se le siente mucho el azúcar Che En la mordida Se siente mucho el azúcar Se le sale el chocolate Míralo Es raro Se separa todo De todo el chocolate De la masita Pero capaz que la cagué Porque yo lo puse en la heladera ¿No? Voy a hacer O sea No está feo Pero No se parece para nada Al bonobón Nada Si te da Nada De sabor No están feos Pero nada que ver Al original El bonobón Este tiene mucho gusto A crema de maní Y la verdad Pasado de azúcar Me hizo acordar mucho A mi alfajor de la infancia El fulbito La idea era acomodarlos Para saber cuántos voy comiendo Pero no Ya fue Lo lamento La idea es terminarlo todo Así que al pedo Es comer Comar 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 No sé qué hacer yo parece que tenga un toque me pone nervioso no saber cuánto como acá tenemos 100 o sea esto y esto 100 y acá 20 ahora sí, a seguir mordés y sentís el grano de azúcar a ese punto no llevaba la mitad y ya se empezaba a sentir el azúcar pero yo en este desafío lo iba a dejar todo iba a terminarlo, cueste lo que cueste bien nos quedan 2, 4, 6, 8 10, 2, 4 15 para llegar a 50 bien, psicológicamente esto me va a ayudar chicos no intenten esto en sus casas por favor hay que ser un verdadero boludo para hacerlo Dios, que dulce y café amargo viene ahí para hacerle ¡pum! al azúcar está mal que ya llevamos la mitad o sea todavía no para con este hacemos la mitad no lo puedo creer qué emoción 50 50 por ustedes sí ¡pum! hago que yo puedo 51 que arranque se me estaba haciendo difícil pero en este desafío estaba muy motivado así que venía saturado pero bien iba a seguir al mismo ritmo no, no está abrigo esta estructura ya no 1, 2, 3, 4 ya comimos 60 con toda la cámara 20 minutos no quiero tomar líquido porque ¿se hace bola? sí ¿quiero llenarme más? no no para nada el gusto ya me empieza a matar número 70 vamos que me faltan 50 nomás oh sí veré saladito ven a mí no es muy salado pero la verdad es de pipí comprando esto reiniciamos la máquina así que dejame ahí abajo un comentario dándome fuerza a ver si puedo terminarlo o no último 50 voy por vos oh el 80 el culo te abrocho eso último lo quise pasar sin líquido oh 90 120 oh dame un toque dale sí gracias están todos rotos los hijos de mil ¿quién me manda? ¿100 señores? no sí carajo les voy a ser sincero yo quería llegar a 100 ya con 100 yo ya estoy feliz ya estoy podrido ya estoy empalagado pero bueno 101 a simple vista aparecen pocos mentalmente eran un montón perdón perdón si no lo mucho es que a esta altura ya es concentración pura y dura señores esto debe llegar a los 110 oye ooooh mi dios ay mamá escucho borroso mamá escucho borroso mamá metame en arroz ae ae ooooh ae 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 ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, esto fue comiendo 120 bonobones truchos. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, dale un like, activa la campanita ahí abajo. Y si no, también suscríbete, dale un like, activa la campanita, compartilo. Se los quiere mucho otro miércoles juntos. Nos vemos la próxima semana. Cuidate, te mando un beso gigante. ¡Suscríbete!